Con la humildad de siempre Desde Guadalquiza Érico Amazónico Para ti mi oriente Basta corazón deja ya de sufrir Olvídala que ella nunca cambiará Basta corazón no llores por ese amor Si ella se marchó no volverá Mejor búscate otro amor que te ame Pero que sea un amor de verdad Mejor búscate otro amor que te ame Pero que sea un amor de verdad Así Seguimos Con más Éxito Estilo original En tu corazón Basta corazón deja ya de sufrir Olvídala que ella nunca cambiará Basta corazón no llores por ese amor Si ella se marchó no volverá Mejor búscate otro amor que te ame Pero que sea un amor de verdad Mejor búscate otro amor que te ame Pero que sea un amor de verdad Pero que sea un amor de verdad Búscate otro amor de verdad ¡Gózalo! 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 Basta corazón deja ya de sufrir Olvídala que ella nunca cambiará Basta corazón no llores por ese amor Si ella se marchó no volverá Mejor búscate otro amor que te ame Pero que sea un amor de verdad Mejor búscate otro amor que te ame Pero que sea un amor de verdad Desde Inaba Internacional Para ti, para ti, para ti ¡Hélico Amazónico! ¡En tu corazón!